La señora, con cara de pequinés, dejó escrito en su testamento que si algo le pasaba, iba a ser por culpa de la señora Francesca. Sí, pero me pongo en los zapatos de la señora Francesca. ¿Qué motivos tendría para asesinar a la señora Nelly? No sé con exactitud, pero escuché por ahí que se sabían sus secretos, sus cochinaditas, ¿cómo se dice? Cochinaditas. Sí, pero no creo que la señora Francesca haya hecho nada. Ay, ya, está bien, se robó una niña en el pasado, pero... En un momento se robó una niña en... Francesca Maldini, ya me acordé, la señora de alta sociedad que secuestró a una niña recién nacida. Ah, la señora Isabela. La piernona, la hija mayor. Ajá, sí, pero ella ya cumplió su condena por ese delito, ya salió de Canadá, ¿cómo se dice? Tampoco es justo que la acusen de un asesinato solo por ser una ex convicta. Es menos mal que ella tiene los recursos para mantenerse en libertad. Sí, pues, es no mal. Cuéntame más. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Qué quieres que te cuente? Todo. Me has decepcionado, Montserrat. Jamás imaginé que después de todo lo que hice por ti, hablaras de mí a mis espaldas. Ay, señora Francesca, yo no hablé mal de usted. Yo solo dije que me parecía injusto que los González la acusaran de la muerte de doña Nelly solo por ser una ex convicta. Y que felizmente tiene los recursos para mantenerse en libertad. No debes hablar nada de tus patrones. ¡Nunca! ¿Entendiste? ¡Nunca! Yo lo sé, señora Francesca. Fue solo un comentario, sin ninguna mala intención. No pensé que Manolo lo iba a publicar en un periódico. De todos modos, tengo que sancionarte. Está bien, señora Francesca, me lo merezco. Ay, pero por favor, no meta a la cárcel al hijo del señor Peter. ¿Y eso por qué? Porque si lo mete preso, me quedo sin cita el domingo. No me gusta para nada ese muchacho. Ay, no se agua fiesta, señora Francesca. Mire que estoy bien ilusionada, mañana es nuestra cita. Me tiene sin cuidado lo que hagas en tu día libre. Ay, ¿por qué me habla así si yo no le echo nada? Pero ese difamador sí. Pero él me invitó a salir antes de difamarla. Y ya quedé, ya no puedo rechazarlo. Porque si no, es capaz de escribir una nota sobre mí diciendo que no cumplo mis promesas. Ay, Montserrat. Así que no me queda otra que ponerme bonita y salir mañana con él. Ay, ¿verdad que me voy a poner? Ay, porque yo no tengo mucha ropa y yo soy bien pobre. Te recuerdo que Fernanda te regaló algunos vestidos. Ay, pero esos vestidos me van a traer mala suerte. ¿Por qué? El joven Mike dejó a la señorita Fernanda. No, no me puedo poner esos vestidos. Bueno, tú verás. Ay, pero de repente usted me puede prestar algo. No sé, un accesorio, unos aretes, un collar. Porque usted sí me va a traer buena suerte. Porque usted sí sabe cómo engatusar a los hombres. ¿Qué estás diciendo? Ay, perdón. Perdón, no quise... No, ya, ya, Montserrat, abre la puerta. Sí. Hola. Hablando del rey de Roma. Corazón. ¿Ya te sientes más tranquila? Sí. No digo, usted sí sabe. ¿Estamos, Montserrat? Necesito despejarme un poco. Ay, pero antes dígame cómo hace. ¿Cómo va a qué, Montserrat? Ay, usted sabe. ¿Montserrat? Señor Carlos, ¿cómo lo conquistó la señora Francesca? Basta, muchacha. Bueno, me conquistó siendo como es ella. Es una mujer muy comprensiva. Yo me sentí muy a gusto hablando con ella. Es maravillosa. Ay, Carlos. Comprensiva. Gracias, señor Carlos. Bueno, ya nos vamos. Ahora sí nos vamos, Montserrat. Chao. Nos vemos. Sigan nomás. Comprensiva. Ay, pero también me tengo que ver bien y deslumbrarlo con mi belleza. Ay, pero yo no sé nada de moda. Ya sé quién me puede ayudar. Bueno, una cita, dices. ¿Ya dónde sí se puede saber? Aún no lo sé. Eso es muy importante. Porque nos podemos arreglar para un cine de una manera, para una discoteca de otra manera, o para una cena a la luz de las velas de otra manera. Ay, prefiero que me asesores para cualquier ocasión. Mmm, veamos. ¿Y con quién sí se puede saber? Porque eso es muy importante también. Voy a salir con Manolo, el hijo de Peter. Rapidita, veas resultado. Él me invitó. Y como es un buen chico, le dije que sí. Sí, pero solo lo voy a conocer porque una dama se respeta en la primera cita. Sí, eso sí. Tenlo bien presente. Que mire, pero que no toque. Ay, bueno, pero ¿qué me pongo? Bueno, no tienes mi figura de espampanante, pero es todo lo que yo podía hacer por ti. ¿Estás segura que con esto lo voy a impresionar? Ay, por supuesto, Montserrat. O sea, tienes el look increíble. Ahora, la actitud. Ah, por eso no te preocupes. Yo cuando quiero puedo ser muy sexy. Mira. Y eso que no hizo mi baile. ¿Qué opinas? No. Gracias por ver el video.